De nuevo, México ha tocado a millones de usuarios en las redes sociales, con esta impresionante propuesta para la humanidad. Esto lo necesita el mundo e iluminados por el Espíritu Santo harán algo único y espectacular. Y queremos usar esta frase sobrecogedora antes de dar esta noticia. Mientras el Rosario sea rezado, Dios no puede abandonar al mundo, pues esta oración es muy poderosa sobre su corazón. Así se expresó Milagro por México en su plataforma de Instagram. ¿Pero qué tiene que ver el Santo Rosario con esta noticia? Esto te sorprenderá. ¿Tienes un Rosario en casa que ya no utilizas? Únete a esta iniciativa Mariana y comparte con otras personas el amor por la Virgen. Sé un peregrino del Rosario. El grupo Milagro por México ha decidido llevar el amor por nuestra madre a las calles a través de la iniciativa Rosario Peregrino, donde animan a los fieles a compartir el rezo del Rosario con más personas. Los organizadores de la iniciativa indicaron a Church Pop que la idea de este Rosario nace en el marco de la campaña 50 veces gracias, con el objetivo de dar a conocer y promover el rezo del Santo Rosario. Con la frase, tómalo, rézalo y pásalo, la iniciativa anima a poner en movimiento esos Rosarios que podemos tener guardados. Toma ese Rosario que tengas olvidado, o colgado en tu coche, o en alguna mochila, rézalo, pide a la Virgen y agradecele por todo lo que ha hecho por nosotros y lo que hará. Y pásalo, pásalo con un amigo, algún familiar, algún compañero de trabajo y así darle la oportunidad a la Virgen, prestarle nuestras manos y nuestra voz, para que ella sea quien encuentre a quien más lo necesita, indicaron. La dinámica de esta campaña fue inspirada por las imágenes peregrinas de la Virgen, que constantemente visitan hogares, hospitales o cualquier lugar donde se necesite su intercesión. De la misma manera, que el Rosario pudiera visitar diferentes personas, diferentes almas, intenciones, y que no fueran Rosarios estancados en algún cajón, sino que sean Rosarios que estén constantemente en movimiento, para que de esta manera las personas lo puedan conocer por medio de un amigo, de un familiar o incluso encontrarlo en algún comercio local y se encuentren con su madre. ¿Y cómo ser parte del Rosario Peregrino? Es muy simple. Debes tomar tu Rosario, rezarlo y pasarlo a otras personas. Si deseas crear tu propio kit, puedes descargar las plantillas que Milagro por México ha creado y dejar en la ciudad estos Rosarios, para que más personas puedan acercarse a nuestra madre. Si no puedes darlo físicamente, también puedes pasarlo de manera virtual, escribiendo a un amigo o conocido y comentarle sobre la campaña. Puedes animarlo a ser parte de este ejército que reza el Rosario. Creemos verdaderamente que hoy más que nunca necesitamos de una fuerza divina, pues este Rosario es un arma para pedir por todo lo que aflige al mundo, por la guerra, por la paz, por las conversiones. Y el Rosario es una manera muy simple, que la misma Virgen de Fátima lo ha pedido muchas veces, para hablar con ella, para hablar con nuestra madre y pedirle por su intercesión. Muchos fieles se han unido ya a la campaña y han dejado sus hermosas historias relacionadas al Rosario en redes sociales. La influencer Ana Cristo Bon contó en su Instagram cómo comenzó su devoción a la Virgen María. Recuerdo que en 2015 un amigo me dijo que si yo amaba a Jesús debía aprender a amar también todo aquello que él amaba, y obviamente eso incluye a María. Así comencé a conocerla y a leer más sobre ella, y en mi familia siempre crecí, viendo a mi abuela hacer el Rosario todos los días, y en vacaciones todos lo hacíamos con ella. Así que decidí acercarme al rezo del Rosario también por voluntad propia. Me encontré con una forma de meditar la vida de Jesús de la mano de ella, y seré honesta, a veces me cuesta, pero siempre que lo hago, termino con más paz y claridad en mi vida. Ana señaló que se ha unido a la campaña para lograr que más personas conozcan y amen a Jesús y a María, y resaltó que ha dejado algunos rosarios escondidos en el Centro Comercial Oviedo de Medellín, Colombia. Luego de que les compartí la maravillosa idea de regalar rosarios y dejarlos en muchos lugares, me preguntaban, Ana, ¿dónde puedo encontrar la tarjetica que dice tómalo, résalo y pásalo? Y que tiene unas instrucciones detrás. La pueden encontrar en arroba milagro por mx, pueden descargar ese diseño e imprimirlo. Además, algunas personas me decían, bueno, ¿y qué pasa si se lo encuentra alguien que no sabe cómo hacerlo? Muy sencillo, en la misma bolsita donde vas a meter, la tarjetica del rosario peregrino. Y el rosario, puedes meter además unas instrucciones. ¿Dónde las encuentras? Las buscas en internet, las puedes poner en un Word, las descargas y listo. Luego de que tengas tu bolsita armada y la dejes en cualquier lugar, puedes escribir en arroba milagro por mx, ¿dónde la dejaste? Decir la ubicación y ellos se van a encargar incluso. Den ese perfil, compartir las comunicaciones para que muchas personas los encuentren. Unámonos, pues, no sólo en México, pero en una nación, la del cielo, para combatir las fuerzas del mal que quieren destruir el plan salvífico de Dios y el mundo como lo conocemos. El santo rosario, la fuente y arma más poderosa, temor de los demonios, conversión del pecador más empedernido y triunfo del cristiano. En este despertar del amanecer de tu triunfo, yo, tu hijo, unido en la respuesta a tu llamado maternal, hago mi promesa de consagración a tú, inmaculado corazón, participando así en tu triunfo. Te ruego, querida madre, que me lleves en tus manos maternales para ser presentado a Dios Padre en el cielo y ser así escogido y colocado al servicio de tu hijo en forma especial al aceptar los sacrificios del triunfo de tu inmaculado corazón. En este solemne acto, yo me consagro a tu inmaculado corazón. Yo como tu hijo, te ofrezco mi al unísono con el tuyo propio. Te ruego que sea, fortificado y permanezca fuerte hasta el final de esta batalla por la culminación de las promesas que hiciste en Fátima, la conversión de Rusia, la tierra de tu más grande victoria y por medio de la cual vendrá la conversión del mundo entero y el reinado de la paz global. Te prometo, madre mía, la fidelidad a nuestro santo Padre el Papa como él, divino representante de Cristo entre nosotros. Que esta consagración le dé a él la unidad de nuestros corazones, mentes y almas. El triunfo de tu inmaculado corazón para que pueda descender sobre la tierra bajo su pontificado. Como un apóstol de tu triunfo, te prometo, madre, ser testigo de la divina. Presencia de tu hijo en la sagrada Eucaristía, la fuerza unificante de tu poderoso ejército. Que encuentre convicción, confianza en el único centro, de unidad que es el Santísimo Sacramento. Que sea creada por él en mí, un alma de perfección. Ruego que su reflejo brille sobre todo el mundo y sobre todos los hombres. Oh Santísima Virgen de pureza, mediadora de todas las gracias celestiales. Habita en mi corazón. Trae contigo a tu Esposo, el Espíritu Santo. Así mi consagración será fructífera por medio de los regalos, gracias y dones infundidos por su llegada. Con el poder de su presencia permaneceré firme en confianza, fuerte y persistente en la oración y entregado en total abandono a Dios Padre. Te ofrezco, querida Madre, todo mi pasado, mi presente y mi futuro, las alegrías y las tristezas, las oraciones y los sacrificios, todo lo que soy y todo, lo que tengo y todo lo que el Padre moldeará en mí. Te doy, Madre, mi amor y compromiso para que siempre estemos unidos en de la eternidad y en las profundidades de tu triunfante inmaculado. Corazón, colócame en tu corazón inmaculado y cúbreme con tu manto. Amén. Alabado sea Jesucristo. Amén. 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 Amén ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!